Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Hola amigos, qué alegría compartir con ustedes esta primera entrega de programa de 2021. Ya pasaron todas las fiestas y celebraciones, si es que se le puede llamar así, visto que por todas las restricciones que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19, todo ha sido diferente. Nuestra primera Navidad diferente, pero bueno, todo pasa por algo en la vida, señores. Y obviamente también culminamos todas las celebraciones con lo que ha sido el Día de Reyes, sobre todo en nuestros países hispanos, donde se celebra esta actividad que desde un punto de vista es religioso. Y aunque la parte comercial ha muerto también por el COVID, pues siempre se le da ese toque humano y de sentido para halagar, sobre todo a nuestros hijos y menores, en realidad, sobrinos, nietos y etcétera. Señores, siempre que culmina un año nos auguramos y deseamos tanto que el próximo año, este año que llega, siempre sea mejor, que supere en todas las expectativas positivas al año anterior. Sin embargo, tristemente hemos iniciado un año que desde el punto de vista de la salud mundial, que es lo primero, pues no tenemos noticias tan alentadoras, visto que pese a todos los esfuerzos, pese a que ya hay una vacuna, hay un nuevo rebrote de esta pandemia. Se habla de una nueva cepa que tendría peores reacciones que esta primera cepa de la pandemia. Se habla de resultados que van a duplicar los casos, las muertes. Lo importante es que ya por lo menos estamos recibiendo la vacuna gradualmente ya con el personal médico, con los operadores de primera línea, como se le ha llamado. Y después seguirán con otros sectores como serían las escuelas, también estarán los, ¿cómo le digo?, los ancianos o personas mayores de 65 años. Y de aquí a que todos estemos vacunados, al menos la primera dosis, porque se está poniendo en dos dosis, o sea, la dosis dividida en dos partes con un periodo de 15 a 20 días, pues, creo que llegaremos al final del 2021 para poder decir que una gran parte de la población mundial esté vacunada contra esta pandemia. Lo importante es que los médicos están diciendo que esta vacuna también combatiría esta segunda cepa del COVID, los mismos síntomas, y estará atacando precisamente a esta, de una forma efectiva, a esta nueva modalidad del COVID-19. Y precisamente hemos visto las estadísticas, sobre todo aquí en Estados Unidos, un país que controla todo, sabe de todo y está adelante en todo, al menos así se percibe mundialmente, pues, es el país con mayores casos de contagio y de muertes diarias. Es increíble que te estemos diciendo que las salas de los hospitales en Estados Unidos, todas las camas, las habitaciones, están a su máxima capacidad. Se están improvisando hospitales móviles, como en nuestros países del tercer mundo, y es algo que, bueno, veamos, porque estamos en una transición de gobierno, que las nuevas autoridades, pues, inicien con medidas más eficaces, que se tomen más en serio. Ya hemos visto cómo desde el inicio, el actual presidente Donald Trump nunca puso el carácter que se le debió dar a la enfermedad. De hecho, él mismo no creía en ella hasta que se infectó, no usaba mascarilla. Y de ese tema también vamos a hablar con relación a Estados Unidos. Otra noticia que, lamentablemente, ha sido la que ha acaparado mundialmente la atención, ha sido este asalto al Capitolio. Para hacerle un recuento brevísimo a nuestro televidente de por qué surgió todo esto, pues, el presidente Donald Trump aún no aceptaba que haya perdido limpiamente las elecciones, insistía en que se le había hecho trampa. Y ese día, en esta semana que concluye, martes o miércoles, era el día decisivo para, porque ahí ya se iba a ratificar los resultados electorales, estaba en manos de su vicepresidente, decidir si se hizo fraude o no, se ha aceptado. La línea que tenía el vicepresidente Mike Pence es de aceptarlo, porque se ha hecho conteo a nivel nacional y no ha habido esa tal evidencia de ese fraude. Entonces, ya preparado para aceptar los resultados, pues, una hora antes, específicamente al mediodía, porque el Congreso, el Capitolio iba a declarar a Joe Biden a la una. Pues, ¿qué hizo Donald Trump? Hizo un discurso donde ya insistía en que hubo fraude, que estaba en riesgo la democracia de los Estados Unidos y llamó a todos sus seguidores, millones de personas. Los convocó a esta conferencia de prensa en la que dio un discurso donde decía, vamos a llegar al Capitolio, vamos a pelear. Y lo dijo tres veces en su discurso, vamos a pelear. Y todas estas personas que son fanáticas de Trump, él tiene un liderazgo que es mal utilizado, pero es un liderazgo. Muchas personas llegaron hasta el Capitolio, no lo tomaron tan en serio, quizá la seguridad del Capitolio, no se prepararon para lo que después pasó, porque estas personas irrumpieron en cada esquina del Capitolio, de la Cámara del Senado, de los representantes o diputados, en el caso de como lo llamamos nosotros. Vandalizaron, hirieron personas, policías, le faltaron a la autoridad y fue todo un desastre que mundialmente hemos visto. ¿Por qué? Porque el presidente convocó e incitó a esta violencia. Pues ya un policía muerto y cuatro civiles, hasta la fecha cinco personas muertas, porque hubo bastante herido. Dos bombas que gracias a Dios no detonaron. Vimos fotos que circularon mundialmente de uno que se sentó en la silla de la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi. O sea, una cosa... ¿Cómo te digo? Que sancionable de cualquier punto de vista que lo queramos ver. Pues así pasó todo. Al final, el mismo día, las cámaras, ambas cámaras quedaron con mayoría demócrata, porque ahora el Senado que... Y la presidencia... Pues dio la presidencia y ahora el Senado, que también era controlado por los republicanos, pues está 50-50. ¿Y quién decide el desempate? La vicepresidenta electa, Kamala Harris. O sea, que ahora los demócratas controlaron la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado. Será más fácil para gobernar, aunque muchos cuestionan si es una verdadera democracia. Eso pasa también en la República Dominicana, que tiene control absoluto de todos los poderes. Y, bueno, pues esperemos que en este tiempo donde la pandemia absorbe todo, ha afectado a nuestro turismo, la economía a nivel mundial, pues, por lo menos aquí, donde es una potencia que controla muchas cosas, y sobre todo muchos sectores en nuestros países, pues las cosas puedan funcionar bien. El presidente Donald Trump definitivamente ha aceptado, insistiendo que se le hizo tiempo, pero que ya va a garantizar una transición ordenada, pacífica, aceptará esta derrota ya desde el punto de vista por todo lo que ha sucedido. Le dice a sus seguidores que ahora falta mucho por recoger, dejando en evidencia que en un futuro, pues, podrá repostularse. No sé si será relecto, pero por lo menos repostularse. Y esperamos que ya ese sea el fin de la película, porque eso es lo que parecería una película de las que exactamente siempre se produce en los Estados Unidos para el mundo donde el héroe siempre es Estados Unidos, el que gana y vence todo. Esperamos que también esta vez podamos ver este triunfo de manera pacífica y ordenada, y por sobre todo una mejoría en la calidad de vida de todos los estadounidenses y los inmigrantes que estamos aquí en este país. Bueno, señores, así a modo de comentario de lo que ha sido el inicio del año a nivel general, un día, pues, vamos ahora a hacer una brevísima pausa comercial y a regreso seguimos con más de la actualidad en esos tiempos del principio del año 2021. No se muevan. Otro beneficio de fibrasina es que fibrasina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibrasina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibrasina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. El cuidado del cabello e imagen personal en New Jersey tiene un nombre. Belkis Hair y Niel Salón, un equipo de profesionales avalados por las más prestigiosas firmas de la industria, ofrecen una amplia gama de servicios en sano ambiente y respeto a protocolos internacionales. Belkis Hair y Niel Salón, ubicado en la 732 Livingstone Avenue, North Brunswick University. Programe una cita al 732-745-8170. Aprovecha nuestros especiales aquí en el Salón Belkis en la 734 Livingstone para que hagan su cambio radical ahora para esta nueva temporada. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. ¡Pague lo justo! Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Llegó la tan esperada época del año. Colocamos cada detalle con amor. Preparamos cada rincón con la alegría de estos días. Y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos. De generación en generación, celebramos lo que nos une, los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida. La Navidad es una tradición, como también es la tradición de calidad de los productos Sibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Sibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer, antes de continuar con lo que es el contenido de este espacio, agradeciendo a las personas que se encargan de mi imagen, de mi cambio de look, como es Berkis Hair and Nail Salón, ubicado en la 734 Livingstone, en New Brunswick, New Jersey. También a nuestra diseñadora y asesora de imagen, Ber Fash, quien también en New Jersey es una diseñadora dominicana destacada, estudiado con los más famosos diseñadores de la Gran Manzana. Y, bueno, si usted quiere lucir ejecutivo, Mer Fash, si quiere boda, Mer Fash, si quiere ceremonias, eventos especiales, espectáculo, Mer Fash. Así es que gracias a ellos también a Fibracina y a, claro, Sibao Meat, todos nuestros patrocinadores que, gracias a Dios, contamos también con ellos en el 2021 para hacer posible la transmisión de este espacio. Y, claro, está a cada uno de los canales de plataformas digitales que hacen eco de esta producción de comunicación para todos ustedes. Gracias, Infinita. Son muchos. Gracias a Dios. No lo voy a mencionar porque no quiero pecar de que me falte uno y me condena. Así que gracias a todos y a ustedes nuestra principal alma para estar en el día porque si no tenemos, si no contamos con su audiencia, pues lamentablemente no tiene sentido. Señores, vamos a continuar con todo lo que ha sido el inicio de informaciones en este año precisamente en Estados Unidos, aquí que a ver a tantos inmigrantes ha entrado en vigor lo que es la ley de carga pública que había sido frenada, después propuesta, pero finalmente ya entró. Nosotros queremos siempre informarles y orientarle a todos ustedes en qué consiste, de qué debemos estar atentos. Y para ello tenemos el segmento con nuestro especialista. Adelante, abogado. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la ley de carga pública o Public Charge Ground of Inadmissibility. Resulta que algunos inmigrantes que no tienen o tienen forma de caer en ser una carga para Estados Unidos, si el oficial migratorio determina el día de la entrevista o USCIS como entidad determina que ese inmigrante puede ser carga pública en el futuro, es declarado inadmisible por carga pública. Esto es totalmente revocable debido a que hay una forma, luego de que se hace la inadmisibilidad por carga pública, hay una forma para revocarlo. Pero quiero hablarles de la regla en sí. En el 2019 se modificó la regla por carga pública para empezar a enforzarlo y específicamente se hicieron algunas cosas, algunos cambios que asustaron mucho a la comunidad de inmigrantes. Yo quiero decirle algo a la gente para tranquilizarlo. La gente que tiene problemas con la carga pública es la gente que ha tenido ayuda directa del gobierno. Más que otra cosa, ayuda con cash, que ha cogido dinero en los welfare, en los estados. La mayoría de esas ocasiones y la mayoría de los inmigrantes no califican para coger cash. O sea que muchísima gente, un 93% de los inmigrantes no van a caer en carga pública puesto que no califican para poder coger la carga pública aunque quieran. Hay una resolución en USCIS que nos habla del public charge por asuntos médicos. Primero, por asuntos de COVID-19, nadie va a caer en carga pública porque haya cogido, se haya hecho una prueba de COVID-19, haya tenido tratamiento de COVID-19. cosas que están por encima de tu voluntad, no vas a tener problemas con la carga pública. Así que tranquilizados, es lo que les puedo decir a la gente. La ley de carga pública es solamente un requerimiento que siempre ha estado y se está enforzando, pero prácticamente estamos igual en el procedimiento. Ahora los asesores migratorios tenemos que presentar una nueva forma a migración cuando vamos a ajustar estatus o cuando vamos a pedir a alguien, pero prácticamente lo que es la prerrogativa de inmigración ha cambiado poco con relación a la carga pública. No se dejen asustar de aquellos que quieren asustarlos. No le permitan a nadie que juegue con su psicología ni con la forma en que se está implementando la ley de carga pública. Sí está ahí, claro, inmigración en cada momento habla de eso, pero no se está enforzando como la gente cree que se está enforzando y muchísima gente cree que va a caer en carga pública simplemente porque fue al médico, porque tuvo una situación que estaba fuera de su voluntad. La regla es clara con relación a la carga pública y más que otra cosa habla de cash, de dinero en efectivo a welfare. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Señores, una de las cosas fundamentales que debemos poner mucha atención en estos tiempos es a nuestra salud. Nosotros, como siempre, tenemos un segmento de orientación sobre lo que es la nutrición y salud y para ello contamos con Yagi Pimentel, nuestra naturópata experta en chacra. Adelante, Yagi. Hola, soy Yagi Pimentel, nutricionista holística experta en chacras y bloqueos energéticos. La semana pasada trajimos el tema de seasonal affective disorder, afectando aproximadamente 10 millones de personas, de las cuales cuatro veces más propensas son las mujeres a padecerla. Esta semana, siguiendo la misma línea de depresiones, vamos a tratar una que es enteramente femenina. Se trata del síndrome disfórico premenstrual, el cual ataca a las mujeres durante los días previos a su menstruación o durante la menstruación. Es un padecimiento de salud serio de la salud femenina que afecta con severidad a las mujeres que las padecen. Entre ellas, 6 por 6 millones de mujeres o un 5% de las mujeres en edad de concebir están propensas a padecer esta condición. Esta condición tiene características graves, como se pueden citar depresión severa, irritabilidad severa, trastornos de sueño, problemas para conciliar el sueño, también ocurren hinchazón abdominal, sensibilidad en los senos, también puede la persona padecer de cambios hormonales, cambios de ánimo muy drásticos, cambios de humor súper drásticos, también puede sentirse como que está perdiendo el control, sentir irritabilidad y cambios de todo tipo. La persona puede padecer como si fuera totalmente otra persona por completo durante los bajos, bajo los efectos de ese trastorno. Señores, en el caso de la República Dominicana, se ha iniciado con una muy buena noticia, algo que se esperaba por años, y con relación al matrimonio infantil, definitivamente ya es prohibido estos matrimonios entre menores de edad o de mayores de edad con menores de edad, en la edad reglamentaria será los 18 años, como sabemos, antes bastaba el consentimiento o la firma de los padres del menor, usted podía casarlo o casarla con cualquier mayor de edad, no de 18, 19, hasta de 60 años, se veía mucho, mucho, era atacado porque esto entraba un poquito en los capítulos de prostitución, sobre todo donde muchas menores eran casadas con extranjeros, con personas para fines de viaje, había una cosa muy fea ahí, muchas menores que incluso eran asesinadas por personas violentas, con sus parejas que se llevan, como dicen, se llevan una jovencita menor de edad y después los celos y las cosas, bueno, gracias a Dios. Finalmente, por eso digo, cuando se usa de buena forma las mayorías en las cámaras de diputados y senadores, pues se logran muy buenas cosas. Señores, con esto yo quiero darle inicio a un resumen de lo que son las principales noticias a nivel internacional. Suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter de Donald Trump La red social anunció el viernes su decisión, evocando los riesgos de una mayor incitación a la violencia de parte del presidente estadounidense tras la toma del Capitolio en Washington por manifestantes esta semana que dejó cinco personas muertas. A través de un comunicado, la compañía expresó que después de una cuidadosa consideración de los tuits recientes y el contexto actual, incluida la forma en que se interpretan, la cuenta sería suspendida por tiempo indefinido. Twitter ya había suspendido la cuenta por 12 horas tras los hechos del miércoles y había borrado varios mensajes del mandatario que no ha dejado de disputar la legitimidad de su derrota electoral en noviembre. La empresa con sede en California agregó que sus reglas de interés público existen para permitir que la gente escuche directamente lo que los líderes tienen que decir. Pero insistió en que esas cuentas no están por encima de sus reglas y que no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. El dirigente norcoreano Kim Jong-un afirmó que Estados Unidos es el mayor enemigo de su país. Una declaración provocadora cuando faltan menos de dos semanas para que el presidente electo estadounidense Joe Biden sea investido. Kim Jong-un también aseguró que su país se dotará de un submarino nuclear. Además, afirmó que debería desarrollar más la tecnología nuclear y producir ojivas nucleares ligeras y de pequeño tamaño, según informó el sábado la agencia oficial KCNA. El líder norcoreano afirmó que quien sea que esté en el poder, la naturaleza de su política contra Estados Unidos no cambiará nunca. Y bien, amigos, eso ha sido un resumen de lo que son las principales informaciones que podemos ver en los titulares internacionales. Y de inmediato yo quiero aprovechar para hablar un poco de lo que es el turismo en la República Dominicana y lo que ha sido su historia, su transición hasta estos nuevos tiempos. Por ello, tenemos un resumen a través de Recorriendo con Salvador. Bueno, hay diferentes maneras de ponerlo. Tal vez la primera actividad que tuvo un impacto turístico internacional que nosotros llevamos a cabo fue la celebración del centenario de la independencia nacional en el 1944. Por eso al dictador Trujillo le dijeron que para esa ocasión iban a venir muchas delegaciones internacionales porque era el primer centenario no era un aniversario era el centenario de la independencia. Y que la ciudad capital no tenía un hotel de primera categoría como lo tenía La Habana con el Hotel Nacional como lo tenía también ya Puerto Rico con el Hotel Caribe Hilton y que a nosotros nos hacía falta una estructura hotelera de esa categoría para recibir a esas delegaciones. Amigo, quiero recordarle que para participar en entrevistas y muchas otras cosas usted a través de este espacio usted debe comunicarse a nuestro número de teléfono 914-473-7831 los anuncios la publicidad también son muy bien recibidas así que no dude en contactarnos 914-473-7831 también en todas nuestras redes sociales que lleva el mismo nombre de este programa ya sea en Facebook en Twitter en Instagram y todo todas nuestras redes sociales le encuentran con el mismo nombre de este espacio así que no dude en contactarnos y nosotros lamentablemente llegamos al final pero solo por el día de hoy de este espacio siempre como siempre agradeciendo la gentil sintonía de todos ustedes y claro está dejamos abierta la invitación para que nos siga acompañando en un próximo programa mientras tanto le dejamos que disfruten con un videoclip con un ritmo contagioso de nuestros países feliz resto del día hasta la próxima antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes de mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto para eso eres experta apunta si nunca te tiembla el pulso cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar ya no eres bienvenida aquí si tu amor fue una mentira vete y sé feliz no te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti anda a vivirle a la gente que yo te jodí la que no cree mal a ti y hasta claro que perdiste cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí de vuelta pa' la vuelta voy a amarrarla toda la carne suelta de vuelta pa' la vuelta me voy a levantarla hasta la que ande muerta de vuelta pa' la vuelta rampa trampita hasta descubierta de vuelta pa' la vuelta tú tenías la llave pero te rompí la puerta escúrpame de tus dolores el papel de victimada siempre tiene defensores al que miente lo adoran al que dice la verdad a la horca felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre pa' ti todos los días son 31 octubre siempre con la máscara puesta si se te cae una tienes otra de respuesta o que no de corazón de que sé que no te vi